El Villarreal, a través de este vídeo y a través de este acto, lo que quiere es mostrar al mundo lo que es esta provincia. Es la segunda provincia más montañosa de España. Y eso no lo sabe nadie. O bueno, sí que lo saben, pero lo sabe poca gente. Y entonces, lo que sí que queremos es que estos pueblos, además, se nos acerquen al Villarreal. La obligación y la devoción tiene que ser defender lo nuestro, porque nadie vendrá a defendernos si lo necesitamos. En cambio, los que estamos aquí sí que seremos capaces de defendernos entre nosotros. Y el Villarreal, que en este momento traspasa las fronteras porque es un club, ya no de Europa, sino del mundo, conocido por todos, yo creo que es el milagro más grande del fútbol y el milagro más grande de esta provincia, conseguir que un club lleve los años que lleve con una ciudad y una población como la que tiene, que en primera división y en Europa, y eso es donde todos los demás... Y necesitamos el apoyo de todos. Necesitamos el apoyo de todos los pueblos, de todos los que estáis aquí representados. Por lo tanto, este es un acto de acercamiento, un acto de hermandad y un acto que esperamos que el domingo, pues el campo se llene de vecinos de estas ciudades, que paséis un día súper agradable, que gane el Villarreal si puede ser, y si no, por lo menos, que compita, que seguro que compite, y que vosotros os sintáis satisfechos de un equipo de vuestra provincia y que representa vuestra provincia. Nos omplí d'orgull poder participar en esta iniciativa. Estem molt ilusionados también. Y también agradezco al Villarreal por podermos donar esta oportunidad, no solo de promoción turística, de promoción institucional cara a los ajuntamientos y a la comarca, sino también para poder ir a ver un partido, que será un gran partido, el Villarreal líder. Podríamos decir que hemos ganado el día que el Villarreal es líder, que es un partido muy bueno. Estem muy contentos, que os recordéis de la nuestra comarca, del Maestrat, vull dir que turísticamente nos va muy bien estas promociones, y a parte la ilusión que han visto estos días en la gente de nuestros pueblos, están todos emocionados de poder ver el Villarreal. Gracias al Villarreal, porque se recuerden nosotros y no res, y esperemos que guanye el Villarreal. Gracias. 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 Gracias.